Los rumores de que existen diferencias entre Mejía y Abinader debido a que los dos quieren la candidatura presidencial del 2016 fueron negados por ambos. Dijeron que pronto se definirá cuál será el candidato. Es muy difícil donde yo tenga que haya fricción. Hay cosas claras, pero no fricción. Es lo único que dueña, cree el Ede Miguel Vargas, que cree que dueña el PRD. Bueno, porque se dice que todavía usted no está seguro, no lo dice. No, 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 lo diré. ¿En qué momento usted decidirá sobre eso? Antes del 15 de fe que viene. Yo me río de eso, porque son parte de la prensa y eso es lo natural que digan y hagan esa conjetura. Sobre eso nosotros nos vamos a poner de acuerdo y en un momento, más temprano que tarde, haremos un pronunciamiento público. El expresidente valoró la popularidad del actual mandatario, pero le reclamó que no sea firme contra la corrupción. Danilo ha sido diferente. Es asequible, es un hombre que ha querido darle frente. No ha metido un ladrón preso. Yo espero que meta un ladrón preso. De lo de nosotros y de lo de Leónel, pero altamente, de Leónel el 90%. Eso vale bien. Además, ese sintonizado, él ha puesto su oído en el sentimiento y el corazón del pueblo. Habló en el local de Citracode, de Villajuana, previo a participar en la juramentación de la Dirección Nacional de la Juventud del PRD mayoritario. En este acto que inició a ritmo de música, la juventud vaticinó que dará mucha agua de beber a Miguel y a Leónel, a quienes acusaron de tener secuestradas las siglas del PRD. Quizás nos van a ofrecer cosas, y yo le digo a usted de algo. ¿Para qué nosotros queremos ser presidente de zona? ¿Qué es lo que está haciendo Miguel Vargas Maldonado, que a veces no nos quiere ni mencionar el nombre, o secretario general, si usted no va a ser opción de poder? Queremos decir que un partido no lo conmemoran unas siglas ni un nombre. Un partido tiene su fuerza en la gente, y está demostrado que aquí está la gente. Los grandes cambios que ha vivido la humanidad han sido protagonizados por jóvenes como nosotros. Jóvenes que supieron entender que el mundo puede ser un lugar mejor siempre y cuanto cuente con personas decididas a cambiarlo. La juventud aprobó una resolución donde respaldaron que se declare Loma Miranda como parque nacional, y terminaron la actividad a ritmo de salsa. A Wilber González, 1 más 1.